Cinturón para costilla femenino El cinturón para costilla femenino proporciona un soporte óptimo para la caja torácica y ayuda a curar y proteger las costillas fracturadas, dislocadas, rotas o agrietadas. Es ideal para apoyo postoperatorio e inmovilización del área del pecho después de cirugía corazón abierto o torácica, esternotomía, fracturas de esternón y fracturas de costillas. El cinturón para costilla femenino está diseñado especialmente para la forma de cuerpo de las mujeres. Cuenta con varillas flexibles para un soporte óptimo de la espalda, además de estar compuesto de material transpirable que brinda mayor comodidad y es fácil de usar. Disponible en talla universal Para colocar el cinturón para costilla femenino, sostenga los extremos en cada mano, centrándolo detrás de la espalda al nivel de la caja torácica inferior y ajuste el cinturón. Medway, the medical way.